Mi nombre es Cleopatra y nací en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto. Desde mi juventud, supe que estaba destinada a ocupar un lugar importante en la historia. Descendiente de una línea real de faraones, tenía sangre egipcia y macedonia corriendo por mis venas. Cuando mi padre, Ptolomeo XII, murió, heredé el trono a los 18 años junto a mi hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, la relación con mi hermano no fue fácil, ya que él buscaba tomar el control absoluto del reino. Determinada a proteger mi posición, me involucré en intrigas políticas y luchas de poder para mantenerme en el trono. En mi búsqueda por asegurar el poder y la estabilidad de Egipto, busqué alianzas con líderes extranjeros, especialmente con el poderoso imperio romano. Establecí una relación íntima con Julio César, el líder romano más destacado de la época. Nuestro romance trascendió las barreras políticas y se convirtió en una unión estratégica que me ayudó a mantener mi posición como reina. Sin embargo, la muerte de Julio César en el año 44 a.C. supuso un desafío para mí. Marco Antonio, uno de los líderes romanos más influyentes, emergió como una figura clave en mi vida. Nuestro encuentro en Tarso marcó el comienzo de una relación apasionada y complicada. Juntos, Marco Antonio y yo nos enfrentamos a los enemigos de Egipto y de Roma. Formamos una alianza poderosa y nos involucramos en una guerra contra Octavio, el futuro emperador Augusto. Aunque luchamos valientemente, nuestras fuerzas no fueron suficientes y finalmente fuimos derrotados en la batalla de Axio en el año 31 a.C. Después de nuestra derrota, comprendí que la suerte estaba en contra nuestra. Para evitar ser capturada y humillada, decidí tomar mi propio destino en mis manos. Me envenené con el veneno de una serpiente venenosa conocida como Aspid y así puse fin a mi vida. Mi legado como la última reina de Egipto ha perdurado a lo largo de los siglos. Mi belleza, inteligencia y habilidades políticas han sido elogiadas y estudiadas. Aunque mi vida fue corta, logré dejar una huella imborrable en la historia y me convertí en un símbolo de poder y seducción. La leyenda de Cleopatra ha trascendido el tiempo y continúa intrigando a generaciones posteriores.